Sol de invierno. Amanecía y no es poco en el campo de juego. Se hacía sentir el frío del más crudo invierno. Johnny tenía la bocha preparada en la mochila. Yo extrañaba aquel fútbol que daba tanta alegría. Se armó un amistoso sin rival para el duelo. Caruso siempre al arco pegando flor de vuelos. Mi corazón estaba triste y mi mirada alternaba entre lo alto del cielo y el juego que pasaba. Había perdido un hijo en el vientre materno. ¿Cuántos golpes más aguantaría sin quererlo? Una sonrisa a la deriva despertó en mí el partido. Johnny gambeteaba chueco. Cosi se la sacaba seco. Pantera avanzaba con todo. Salva caía rodando al suelo. Brasil desplegaba talento. Gato se la robaba Renzo. En mi pecho floreció la voz de Dios en el cielo. Quererlos como a hijos. Ellos son un consuelo. El sol se elevaba despacio cuando un llamado recibí. Mi abuelo había fallecido. Otro golpe al pecho resistí. Le conté a los chicos de las dos muertes seguidas. La de mi bebé prematura, la de mi abuelo tardía. Cosi gritó no con dolor. Pantera pidió alto el tiempo y entre lágrimas y abrazos me hicieron sentir mejor. Qué regalo los de Dios que uno no llega a comprender. Que sin ser hijos de sangre cuánto lo llego a querer. El timbre sonó enseguida y el partido se terminó. El resultado no fueron goles sino el cariño tan sanador. Ya pasará el invierno tan frío y desolador. Volverán las sonrisas y el verano hecho gol.